Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes que nos ven desde Toro hasta Ginebra, Valle del Cauca, a nuestra emisión central de CNS Noticias Tuluá. Abrimos nuestra emisión con los titulares. Fin de semana violento. Dos muertos en Bugalagrande y uno en Andalucía. En minutos los detalles. Incautaciones en el valle. Más de 300 armas traumáticas han sido incautadas en el Valle del Cauca. Afiliarse a la salud. Hasta el viernes en el Parque Boyacá se afiliarán a los tulueños a la CPS. No hay excusa. Ministerio de Trabajo sacó una resolución para que no le pongan problema en el trabajo para hacerse vacunar. Intervención. En el Parque de la Familia por fin se realizó el arreglo del techo de las traderías. Día del tendero. Con la oferta institucional de la alcaldía, rifas y artistas en vivo, los tenderos disfrutaron de su día. Zona Rosa. Conozca los beneficios de la lectura en los niños y dónde brindan estos espacios gratuitos en Tuluá.